Sí, 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 voy enseguida. Haremos este comercial en una toma, ¿escuchaste? Porque estoy a la mitad de algo muy importante. Tú, pequeño comisario, vas a hacerme muy po-po-rico. Muy po-po-rico. Andy. ¿Cómo pueden hacerme conducir hasta el trabajo? ¡En sábado, ir tan lejos! ¿Qué? ¡No, no! ¡Quieto, quieto! ¡Detente como te llames! ¡Quieto! ¡Sentado, sentado! ¡Sentado, sentado! ¡No, no, no! ¡Eres tú! ¡Eres tú! ¡Tú! 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 ¡No lo creo! ¡Eres tú! ¡Creo que sí! ¡Hay una serquilte, pibota! ¡Eres tú! ¿Recordadme lo es necesario? ¡El viejo capataz dijo que vendrías a mí! ¡Por las barbas de mi tía Petunia! ¡El viejo capataz! ¡Tienes que verlo! ¡Ahora saluda al viejo capataz! Ah, es una caja. ¡El capataz es nuevo! ¡Jamás fue abierto! Dame la vuelta, tiro al blanco, para que pueda ver. ¡Oh, el hijo pródigo ha regresado! ¡Hija! ¡Eres tú! ¡Eres tú! ¡Llegaste! ¡Tú! 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 ¡Ay! Escuchen, ya me asustaron. Es oficial. Oh, han sido tantos años para este día. ¡Qué gusto verte, Woody! Oigan, no sé qué, qué... ¿Quién les dijo mi nombre? Todos saben tu nombre, Woody. No tienes idea de quién eres, ¿cierto? Muéstrale. No puedes ir. No, no. ¿Soy yo? Vaqueros Crujientes, el único cereal bañado en azúcar y cubierto de chocolate, presenta... El rodeo de Woody ya está aquí, con Jesse y la vaquerita ¡Soy yo! ¡Mírame! ¡Mira! ¡Es un tiro! ¿Alguien ha visto mi pico? La leyenda de verdad, el comisario Woody Siempre el mejor, héroe sólido, mágico, inquebrantable Woody llegó, el rodeo